Hola amigos de Recuperando Historias. En este día vamos a platicar sobre algunos aspectos muy poco reconocidos por la historia regional del noreste mexicano y que considero que son parte fundamental a abordar para explicar algo más sobre las razones y la conducta de algunos de los personajes que he venido platicando en estos videos, personajes que marcaron y que fueron importantes en la historia regional de la frontera México-Norteamericana en la desembocadura del Bravo, sobre todo en el siglo XIX. Me refiero específicamente a un personaje que ya hemos abordado en algún otro par de videos que es Juan Epomoceno Cortina. Este personaje, aunque es casi invisible para la historia mexicana, a nivel regional de la frontera tamaulipeca-texana sí desarrolla una actividad importante que marcó el siglo XIX, marcó la historia del siglo XIX en esta parte de México y en el sur este tejano. Así es que quiero abordar en este video otro aspecto que no toqué en el video anterior y que creo que sí es importante para comprender un poco más sobre el proceder de este hombre tan controvertido que para algunos fue simplemente un bandolero y para los que conocen su historia a fondo entendemos que estuvo muy lejos de ese concepto. Fue un hombre que al final de su vida creo que demostró que tuvo muchas más virtudes que defectos y que luchó por una causa justa. Voy a enfocarme en algunos aspectos generales, muy generales de su vida y daré lectura a tres, cuatro puntos o un poquito más de su biografía. Su nombre completo era Juan Nepomuceno Cortina Goseascoechea, conocido más como Cheno Cortina o el Robin Hood del Río Grande. Nació en Camargo, Tamaulipas, un 16 de mayo de 1824 y murió en Azcapotzalco en el centro del país, Ciudad de México, un 30 de octubre de 1894. Es conocido por la resistencia, como un líder de resistencia contra la ocupación de Texas y concretamente contra la ocupación del área que queda entre el Río de las Nueces y el Río Bravo después de que Texas fue anexado a la Unión Americana. Las guerras de Cortina, que así le llaman históricamente a sus participaciones en este tipo de resistencia, se ubican en el tiempo más o menos entre 1842 y 1846 y entre 1859 y 1861. Participó en la construcción del fuerte Casamata en Matamoros en 1864, participó en la guerra contra la invasión francesa y por intrigas políticas a finales del siglo XIX fue retenido en Ciudad de México hasta su muerte en pleno porfiriato. Heredó en tierras tejanas sobre el Río Grande vastas extensiones de tierra por la familia de su madre y su madre era a su vez descendiente de una de las familias colonizadoras en el siglo XVIII de esta región tejana y que descendía de Marcos Alonso Garza Falcón y Juana de Treviño. El nombre de su madre era Estefana Goseas Coechea. Las batallas principales en las que participó fue en la batalla de Palo Alto y en la batalla de la Resaca de la Palma y Juárez lo alcanzó a nombrar comandante militar de las fuerzas en la frontera del sudeste, participó en la batalla de Puebla y acabó hecho prisionero en Santiago Tlaltelolco hasta 1890 y obtuvo una libertad condicional posterior a esta prisión y murió en 1894 en Azcapotzalco. Bueno, esta vida tan azarosa de Cheno Cortina en general se vio marcada por una serie de eventos en donde la justicia evidentemente estaba muy lejos de practicarse y en términos muy generales y haciendo un balance de la vida de este hombre creo que su vida fue una constante lucha por hacer valer el derecho y la justicia tanto en el lado americano como al final de sus días en el lado mexicano. Bueno, quiero en esta ocasión resaltar un hecho que la mayor parte de sus biógrafos y su historia en general raras veces tocan y que a mi muy particular modo de ver creo que fue el gran detonador de su condición de resistencia permanente contra la invasión norteamericana a Texas primero y a México después. Y este evento se relaciona con el asesinato de su esposa y sus hijos pequeños a manos de los anglos tejanos que vienen hasta esta parte del sureste tejano a instalar su presencia y su gobierno y que ante la resistencia de la familia de él, de Juan N. Cortina y su madre a vender tierras, las tierras que ellos poseían en ese tipo de contrariedad matan o acaba muerta su esposa y sus hijos y logran salvarse él y su madre. Hay una tribu de indios nativos los llaman de distinta manera los Karankawa con los cuales la familia de él mantenía nexos desde el siglo XVIII mediados del XVIII cuando se trasladan a toda esta área entre Corpus Christi y Matamoros y ellos finalmente la historia los ubica como los que participaron en este evento y logran salvar la vida tanto de Juan N. Cortina como de su madre pero la de su esposa y sus hijos no entonces creo que un evento de esta naturaleza un evento tan trágico donde mueren asesinados su esposa y sus hijos definitivamente lo debieron haber marcado de por vida y haber modificado su primera posición ante el gobierno anglosajón que se instala hasta el río Bravo en donde en principio y legalmente le ofrecían ser respetado respetar no solamente su persona y su familia sino sus propiedades y que finalmente y al margen de esa promesa y de esa legalidad ocurrió todo lo contrario y ese hecho que pocas veces se narra en la biografía de este personaje que ya en el estado de Texas y concretamente la población México-Texana lo ha analizado con mucho más detalle y aunque esto es poco mencionado se menciona más el hecho de que el detonador fue algún maltrato que le hacen algún trabajador por parte de las autoridades tejanas anglosajonas en realidad creo que este otro evento previo tiene que haber sido mucho más importante para la reacción de resistencia que después él guardó por el resto de su vida hacia todo este tipo de arbitrariedades cometidas no solamente por las autoridades locales en esta área de Texas hacia la población mexicana sino por la indiferencia tal vez premeditada de otras instancias de la ley en la Unión Americana hacia este tipo de derechos que por ley él y los mexicanos que habitaban esta región en teoría tenían y que no fueron acatados por quienes debían impartir el derecho y la legalidad como autoridades anglosajonas en esta parte que México había perdido entonces básicamente en estos breves minutos quisiera nada más hacer notar este hecho que poquísimas veces se detalla dentro de su biografía pero que creo que es necesario mencionarlo y sacarlo a la luz y lo mejor investigarlo a fondo porque las biografías a medias muchas veces nos llevan a prejuzgar al personaje biografiado bueno amigos de recuperando historias espero que estos breves minutos sobre la biografía de Juan Nepomuceno Cortina sirva para que consideremos o reconsideremos las acciones de este personaje que creo yo ha sido muy subestimado en la historia de México hasta pronto y nos vemos en próximos videos ¡Adiós!